¡Suscríbete al canal! Algo... va mal, Dr. Banner. Eso no ha molado. ¡Santo cielo! Al parecer mi enlace de red neuronal se dañó cuando se estrelló el quimera. Es una tecnología de S.H.I.E.L.D. muy concreta. No puedo acceder a la base de datos sin él. ¿De S.H.I.E.L.? Vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora S.H.I.E.L.D. lo dirige a ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director F.U.R.I.A. Así que Hill es la única en la que sé que podemos confiar. Bruce, me... me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido... problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola. Soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María. Necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Y más se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero... quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Queenjet, señor? Eh... ¿Qué Queenjet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Queenjet para su próxima misión. Las coordenadas de la comandante Hill dirigen a una instalación en una remota región de la Tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las misiones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la A de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Algunas misiones tendrán enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. Y para mí me parece la cuenta de la Tundra. Y para mí me parece la que teasha el Russiansplain. Seguid Thinks de la Tundra está bien. Que teireán de saltar el límite. Qip! Tensas de la Tundra. Exaté Paul viewpoints. Que teireán transportado. Yuba juntos. Ch Jan OBJuV, No worshipes el entre el choix. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Nuestra cara! ¡Alta y clara! Vale, seguiremos los pitidos. Aún no podemos contactar con la comandante Hill, ¿no? Intentaré no entrar en pánico. Vamos a refugiarnos del frío, Hulk. Espera, ¿notas el frío? ¡Uf! Encontrar el búnker de Hill es más difícil de lo que pensaba. Eh, Jarvis, ¿crees que Ima también está buscando el búnker de Hill? ¡No, no! ¡Nos las apañaremos! Estamos cerca. ¿Ves algo? ¡Lo hemos encontrado! Ya verás que rápido vuelves a la normalidad, Jarvis. ¡Vamos a la normalidad! ¡Vamos! ¿Qué se siente? Al no tener el enlace, quiero decir, es como perder la memoria. Ah, como cuando Ami me quita el wifi. Ami. 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 a todas estas cosas. Será mejor que empecemos a buscar. ¡Guay! Peor, no estoy. Y eso significa que os necesito más que nunca. S.H.I.E. podía caer. Por eso me aseguré de que pudiera volver a levantarse. Con los protocolos Fenix. S.H.I.E. se creó para proteger al mundo. En tiempos como estos, cuando todo parece perdido, es cuando tenemos que mantenernos firmes. Así que os pido un favor. Entregar estos protocolos a uno de los subdirectores que queden. le darán a S.H.I.E. lo que necesita para renacer. Suerte, Avengers. Adiós. Ese era el director FURIA. El director FURIA de S.H.I.E. Los protocolos de los que hablaba deben de estar dentro. Sentir. ¿Se البedalizas que ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, Huynh! ¡Choca esa gama! ¡Vamos a salir de aquí! ¡El director Furia! Tenemos más de lo que esperábamos, ¿eh, Jarvis? Más vale que llevemos esto aquí. Trazando el rumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!